¡Hola! Hacer ramen en casa es una de esas cosas reservadas solo para los apasionados de la cocina. Es un proceso largo, que requiere paciencia y cariño. Pero el resultado final siempre merece la pena, porque comerte un bol hecho desde cero por ti es uno de los mayores placeres posibles. Hoy hacemos un ramen tonkotsu, probablemente el más popular en todo el mundo, con un caldo de huesos de cerdo cocido durante horas y horas para que su grasa y colágeno se emulsionen con el agua, creando un líquido súper cremoso y hasta arriba de sabor. ¡Vamos a ello! Hablemos un poco del bol que vamos a hacer hoy. Como os he dicho, es tonkotsu, con huesos de cerdo. Vamos a sozonarlo con un shi otare, es decir, con sal, y a ponerle un aceite aromático con base de grasa de cerdo. Por último, los toppings los he mantenido sencillos, ya que en esta receta el caldo es la estrella, pero sí queremos chasu, que es panceta de cerdo guisada en salsa de soja y unas cuantas cosas más, increíblemente tierna, el complemento perfecto para el plato. Comencemos, pues, por el caldo. En la cocina japonesa tenemos dos tipos. El primero es el chintan, que es un caldo transparente cocinado a fuego muy lento, sin movimiento prácticamente. Es el que hicimos en mi vídeo de shio ramen, os dejo el link en la descripción. El segundo es el paitan, que es el que hoy nos ocupa, cocinado a fuego alto con un hervor rápido constante, lo que va a conseguir que la grasa y el colágeno que suelten los huesos se emulsionen con el agua, creando el caldo cremoso tan característico del tonkotsu. Es un proceso muy largo, y hay bastante refletas en olla express, pero por lo que he podido investigar no dan el mismo resultado, y de todas formas solo hay que poner la cacerola y dejarla ahí a su rollo. En fin, hablemos de huesos. Lo primero que necesitaremos es dos manitas de cerdo, un kilo más o menos, cortadas en rodajas para maximizar su superficie expuesta y por lo tanto que suelten más colágeno, le puedes pedir al carnífero que lo haga. Las manitas son la parte del cerdo que contiene más colágeno de todo el animal, y van a ser las encargadas de aportar textura al caldo. Los otros huesos que vamos a cocer son de espinazo, un kilo y medio. Yo tuve suerte de encontrar en una carnifería espinazo fresco, pero en España se suele encontrar salado, nos sirve tan bien, no te preocupes. Lo primero que vamos a hacer con nuestros huesos es limpiarlos, blanquearlos. Este es un proceso meramente estético, buscamos extraer la hemoglobina de la carne y los huesos, es decir, la sangre, para que después el caldo nos quede blanco nuclear y no se manche. Hacerlo es muy sencillo, sumergimos los huesos en agua fría y los dejamos a remojo al menos 12 horas, cambiando el agua un par de veces. Verás cada vez que cambies el agua que poco a poco irá estando menos roja. Si has comprado espinazo salado, este proceso también nos va a servir para desalarlo, por eso no es importante si lo encuentras fresco o no. 12 horas después, fijaos en la diferencia de color de los huesos de antes y después, ahora están completamente blancos. Los escurrimos por última vez y vamos a cubrirlos con el doble de agua del peso de los huesos, es decir, si como yo estás usando 2,5 kilos en total, pues 5 litros de agua. Ten en cuenta que vamos a mantener un hervor rápido durante toda la cocción del caldo, así que la cacerola no puede estar llena hasta arriba, tienes que dejar hueco. Encendemos fuego alto y vamos a llevarlo a ebullición. Conforme vaya calentándose, los huesos terminarán de limpiarse e impurezas subirán a la superficie, formando una espuma gris y fea como esta. La vamos retirando con la ayuda de una espumadera. El tiempo total de cocción del caldo van a ser 10 horas. Sé que puede parecer una locura, pero es el necesario para extraer todo el sabor, grasa y colágeno de los huesos y que estos se emulsionen con el agua. Realmente el mínimo son 7 horas, pero 10 da mejores resultados. Hay recetas que piden hasta 18, así que no soy el más exigente. En esta primera hora de cocción vamos a tener la cacerola destapada y a ir retirando la espuma gris que vaya subiendo a la superficie. Cuando ya veamos que solo sube espuma blanca, podemos bajar el fuego a medio alto y cubrir la cacerola, asegurándonos eso sí de que siempre haya una ebullición como esta, en la que el líquido esté en movimiento constante. Por tener el fuego alto, el agua se irá evaporando, por lo que de vez en cuando destapamos y rellenamos el agua. Dependiendo de la receta, hay cocineros que añaden aromáticos y otros que mantienen el caldo simple, solo con huesos de cerdo. A mí me gusta ponerle un poquito de frescor, para darle más carácter, así que vamos a prepararlos para añadirlos en la última hora de cocción, ya que estos aromas y sabores son más volátiles que los del cerdo, y en una cocción de 10 horas acabarían desapareciendo. Puedes ponerle lo que te apetezca, yo le puse 5 cebolletas chinas cortadas en trozos grandes, 5 centímetros de jengibre fresco pelado y cortado en rodajas, 10 dientes de ajo pelados y media cebolla pelada y cortada en trozos grandes. Hay recetas que también ponen carcasas de pollo o setasita que para potenciar el umami, puerro, nabo… en fin, que es muy personalizable. Así pues, cuando lleguemos a la novena hora de cocción, añadimos los aromáticos, volvemos a llevar la ebullición, y lo cocemos una hora más a fuego medio-alto, cubierto, un total de 10. Y ya estaría listo, por fin, después de 10 horas que se dice pronto. Yo lo empecé a las 10 de la mañana, y aquí estoy a las 8 colándolo. Pero no ha acabado todavía nuestro trabajo, vamos con dos pasos que aunque son opcionales, son muy recomendables. Nos interesa mucho enfriar rápidamente el caldo para minimizar el crecimiento bacterial, no por temas de salud, sino por estética, ya que afectaría al color blanco del caldo. Para ello, vamos a ponerlo en la fregadera con agua fría y un poco de hielo, y a removerlo hasta que se enfríe. Y de paso, vamos a hacer una cosa que recomienda Ramen Lord, uno de los referentes mundiales de ramen, que es triturar el caldo con una batidora de inmersión, lo que va a asegurar la emulsión del colágeno y la grasa con el caldo. Es opcional, repito, pero te aseguras un mejor resultado, y además así removemos el caldo mejor para que se enfríe más rápido. Lo batimos unos 5 minutos, más o menos. Y nada, ya lo tenemos. Fijaos, es que parece leche de almendras, es bastante fuerte. Lo llevamos a la nevera y a que duerma hasta el día siguiente. Segundo componente del bol de ramen, el tare. El caldo en estos momentos no tiene sal de ningún tipo, por lo que está bastante soso. Vamos a sazonarlo con un tare, que es un líquido muy salado, y en el que también se suelen añadir aromáticos o sabores extra para darle un toque propio al bol de ramen, algo que lo diferencia de los demás boles. Existen tres tipos diferentes de tare. El shoyu tare, que es de base de salsa de soja, el miso tare, que es con miso, obviamente, y el shio tare, que es con sal. Yo voy a hacer el tercero, el de sal, para no alterar el color blanco de la sopa, que se oscurecería con el shoyu, pero puedes ponerle ese sin problema si no te importa tanto el color, o el de miso, que no lo alterará mucho, para el cual tengo una receta en mi vídeo del bol de ramen que puede hacer cualquiera, os dejo el link en la descripción. La base líquida de nuestro tare va a ser un dashi, que es un caldo japonés que se centra en ser todo lo umami posible. De esta forma, además de sazonar nuestro caldo tonkotsu, también vamos a potenciarlo un poquito más, ya que no hemos añadido componentes umami durante su cocción. En un tupper o un bol añadimos 600 ml de agua fría, y después 15 gramos de alga kombu, cortada en trozos, que es la base de cualquier dashi. La otra parte de los dashis suele ser algún tipo de pescado o marisco deshidratado, y hay muchas opciones. El principal que vamos a añadir en este caso es nivoshi, sardinas japonesas deshidratadas, que se suelen vender congeladas. No te preocupes porque que el tare esté hecho con pescado no va a hacer que después el ramen sepa a pescado, solamente vamos a extraer su umami, nada más. Necesitaremos 20 gramos, pero de las sardinas ya limpias. Les vamos a quitar la cabeza y esta parte de aquí, que contiene las tripas, ya que ambas cosas tienden a amargar. Las añadimos al tupper, y por último, añadimos 15 gramos de katsuobushi, que es bonito deshidratado y cortado muy fino. En total necesitaremos 30 gramos de pescado o marisco deshidratado, puedes ponerle todos los que quieras, o solamente uno. Lo sumergimos todo bien, y llevamos el tupper a la nevera toda la noche. Puedes prepararlo el día del caldo tonkotsu para terminarlo el día de servir el bol. 12 horas han pasado, y el agua está súper infusionada de umami. Es un poco difícil de ver porque soy un poco torpe y está desenfocado, pero el agua está un poco viscosa por el kombu, es totalmente normal. Para finalizar la infusión vamos a transferir todo a un cazo, y a ponerlo sobre fuego muy bajo durante una hora o así, hasta que metamos el dedo y podamos mantenerlo unos 2 segundos sin quemarnos, es decir, 50 grados centígrados, si quieres ser exacto. Una vez listo lo colamos, y vamos con la parte salada, que al final es la más importante. Al colar el dasi, pésalo, ya que vamos a añadir una parte de sal por 5 de líquido. Yo pesé 600 mililitros de dasi, así que 120 gramos de sal. Es mucha, ya lo sé, pero vamos a añadir poco tare al bol de ramen, el justo para sazonar el caldo. Colocamos el cazo sobre fuego medio y removemos hasta que se disuelva toda la sal. Y para finalizarlo, añadimos 5 mililitros de vinagre de arroz, para darle un poco más de carácter. Y nada, ya lo tenemos. Gracias a su alto contenido en sal, el tare se conserva indefinidamente en la nevera, así que tienes para unos cuantos boles de ramen, o para sazonar cualquier caldo que hagas. Tercer componente del bol, los toppings. Como os he dicho, voy a mantenerlo bastante simple, pero el principal, que es el chasu, sí que vamos a hacerlo desde cero. Es panceta guisada en soja y otros aromáticos, súper mega tierna, que se corta finita y se finaliza con un soplete, para que esté como recién hecha una vez lo sirvamos en el bol. Lo primero que vamos a necesitar, claro, es panceta, medio kilo más o menos, con piel. Algunos carníferos la venden con hueso incluido, si es tu caso, compra unos 150 gramos más de medio kilo y límpiala en casa, o pídele a él que te lo haga. Vamos a enrollar la panceta y a atarla con cuerda de carnífero, bien apretadita. Y después preparamos también los aromáticos. 4 cebolletas, 6 dientes de ajo pelados y 4 centímetros de jengibre fresco cortado en rodajas. Los transferimos a una caferola y vamos con los líquidos. Primero, 250 mililitros de salsa de soja japonesa, la más común es kikoman. Seguimos con 250 mililitros de mirin, que es vino de arroz dulce, y 250 mililitros de sake, que es vino de arroz fermentado. 100 gramos de azúcar, mezclamos, y lo añadimos a la caferola junto a 5 setas sitake deshidratadas y 250 mililitros de agua. Lo colocamos sobre fuego medio alto, lo llevamos a ebullición, y cuando hierva metemos la panceta. El líquido no va a cubrirla entera, pero no te preocupes que se cocinará igual. Bajamos el fuego a medio o bajo, y lo dejamos cocerse 3 horas y media, dándole la vuelta cada media hora. Este es el aspecto que debería tener cuando esté lista, fijaos qué gelatinosa está. Para asegurarnos de que esté al punto, un cuchillo o pincho debería poder atravesar la carne que queda en el centro sin ningún esfuerzo. No hemos terminado, cortarla ahora en finas lonchas sería imposible, porque se nos desharía en la mano. Vamos a transferir todo a un tupper y a dejarlo en la nevera toda la noche, lo que también terminará de infusionar la panceta con su sabor. Como con el tare, puedes hacer el chasu mientras se está cociendo el caldo, para tenerlo listo el día del bol, lo bueno es que ese día, el de comerte el bol, tienes poco trabajo que hacer. Cuarto componente de nuestro ramen, este es más facilito, el aceite aromático. Puede parecer superfluo, pero es lo primero que se huele cuando te ponen un bol de ramen delante, y el olfato es muy importante en la comida. En este caso es un aceite sencillo, con grasa de cerdo para potenciar aún más el sabor del caldo, infusionado con cebolleta, ajo y katsuobushi. Comenzamos cortando 350 gramos de tocino de cerdo en cubos pequeños. Como podéis ver, a Aran le parece que huele muy bien y le gustaría ayudarme. Una vez cortado en cubos, lo picamos un poco más para aumentar la superficie expuesta y extraer su grasa más rápidamente. Transferimos la grasa a una cacerola y la ponemos sobre fuego medio, donde vamos a dejarla media horita más o menos, hasta que los trocitos estén bañándose en grasa líquida. Mientras tanto, vamos con los aromáticos. Tres cebolletas chinas, las cuales vamos a picar finito, así como tres dientes de ajo. Para potenciar el aroma del aceite, vamos a triturar un poco de katsuobushi y a añadirlo también, una cucharilla más o menos. La grasa de cerdo ya está lista. Vamos a colarla, necesitaremos unos 175 mililitros. Las grasas animales tienen mucho sabor, pero son muy pesadas, tienen mucho cuerpo, así que para aligerarlo un poco vamos a añadir 100 mililitros de aceite de girasol. Por último, van nuestros aromáticos, y vamos a poner el kazo sobre fuego medio, para llevarlo a hervor. Estate atento, eso sí, si no quieres que el desastre te atice, como fue mi caso. En fin, me pasó esto mismo en el segundo vídeo que subí al canal ya hace tres años y medio, se ve que no he aprendido la lección. Pero bueno, pude rescatar la mayoría. Una vez hierva, lo dejamos enfriar, lo colamos, y ya tenemos el aceite listo. Aguanta en la nevera indefinidamente. Y señoras y señores, estamos listos. Ya tenemos todo preparado, bueno, casi todo, pero lo que falta es muy rápido y se puede hacer el día del montaje del bol. Fijaos cómo está el caldo después de toda la noche en la nevera, es gelatina pura. Como podéis ver, he retirado la grasa que ha subido a la superficie, porque queremos controlar nosotros la cantidad de grasa que ponemos con el aceite aromático, esta la podemos descartar. El caldo por supuesto puedes congelar, lo que nos lo había dicho, para futuros boles derramen instantáneos y hacerle un favor a tu yo del futuro. Pesamos la cantidad que vayamos a necesitar, un bol normal son 500 ml de caldo, y lo ponemos sobre fuego medio para que se vaya calentando mientras preparamos el resto de cosas. Faltan, por supuesto, el resto de los toppings. Primero, unas setas de oreja de madera, que suelen vender deshidratadas, por lo que vamos a hidratarlas en agua hirviendo 5 minutos. Su textura chiclosa da una heterogeneidad maravillosa, y el color negro hace un contraste bonito con el caldo. Fijaos cómo se hinchan, es una pasada. Segundo topping, la parte verde de una cebolleta picada. Tercer topping, veni soga, o jengibre encurtido. Lo conocerás porque lo suelen servir al lado del sushi, pero ese suele ser bastante cutre y sabe a jabón. Compra uno en una tienda asiática, tiene un sabor muy potente, a vinagrado, fítrico, ácido y picante. Rompe súper bien en medio del caldo intenso y cremoso. Por último, un huevo duro. Esta vez hice huevos cocidos normales. En el vídeo del shio ramen os enseñé a hacer huevos de ramen marinados en soja, que quedan muy guays también. Estos cocidos, 6 minutos y medio, en agua hirviendo, y después los pasamos a agua helada. A mí la yema me gusta sin cuajar, pero espesa, si es demasiado líquida se integra con el caldo y no me mola tanto. El último topping que queda por preparar es, por supuesto, nuestro chashu, que ya se ha echado la siesta, debería estar mucho más firme. Le quitamos las cuerdas y cortamos un par de lonchas. El caldo de cocción del chashu, por cierto, puedes usarlo para cocinar cualquier carne, espesarlo para hacer una salsa o usarlo como tare en el ramen, es una superbomba de umami. Para calentarlo justo antes de ponerlo en el bol de ramen, lo torcheamos con un soplete, dándole un kick de sabor extra con ese doradito delicioso. Si no tienes soplete, puedes calentarlo en una sartén con un poco del líquido de cocción del chashu. Nos queda todavía hablar del quinto componente del ramen, que son los noodles. Puedes hacerlo caseros, pero son una de las masas más complicadas de trabajar que existen. Si los vas a comprar en una tienda, los tienes frescos, que suelen ser un poco mejores, o secos. Sean frescos o secos, de lo que tienes que asegurarte al comprarlos es de que tengan este aditivo, E500, que es carbonato de sodio, un acidulante que se añade a la masa de noodles de ramen para que tengan su textura chiclosa característica. Si no lo tienen, no son noodles de ramen. Hiervelos siguiendo las indicaciones del paquete, pero sácalos 30 segundos antes, ya que seguirán cociéndose en el bol con el caldo caliente, hasta que comiences a comértelos. Hablando del bol, vas a necesitar uno bastante grande, e importante, que esté bien caliente para que no enfríe el caldo al echarlo. Para calentarlo puedes meterlo en una olla con agua caliente, o una opción más cómoda, echar un vaso de agua dentro y meterlo al microondas 2 minutos, aunque para este segundo método asegúrate de que sea un bol que puede meterse al microondas, no quiero ser el responsable de una bomba en tu cocina. Y nada, a montar el bol, ¿os lo podéis creer? Caliente y seco. Para 500 ml de caldo añadimos 50 ml de tare y 25 ml de aceite aromático. A continuación, el caldo, bien caliente. Mezclamos bien y es el turno de los noodles, bien escurridos. Agítalos como si te fuese la vida en ello, que no es plan de aguar ahora el caldo que has tardado duras en hacer. Al meter los noodles, los movemos en el caldo para que se empapen bien, los levantamos y los alineamos. Y por último, vamos con los toppings. El chasu, la cebolleta, las setas, el veni soga y el huevo. Y ahí lo tenemos. Menuda sensación es tener un bol que has parido entero delante. Es que encima los boles tonkotsu son una preciosidad, la verdad, con ese lienzo en blanco que es el caldo. Nada, no me voy a enrollar más. A comer. Y ojo, porque comer el ramen, por cierto, tiene bastante ciencia. Los noodles y el caldo se tienen que comer sorbiendo, haciendo bien de ruido, para que se oxigene el caldo y sepa mejor. Es una pasada, de verdad, cremoso, sabroso, umami… El chasu se deshace en la boca y los toppings complementan, pero no distraen. Merece la pena cada segundo. Como merece la pena, por cierto, que le des like al vídeo si quieres apoyar al canal y que suba más vídeos como este, larguitos, bien densos, bien de recetas de esas que os gustan, eternas. Venga, un besico.